¡Fuego! ¡Fuego! ¡Sushi! ¡Llamo a los bomberos! ¡Hemos regresado! Batalla real. Comenzaron 15 hombres. 5 por cada equipo. El equipo ganador se llevará a dos selecciones para su marca. Repetición. Dímelo, Marcelito. Compadre, te lo digo con muchísimo gusto. El Pongueto trataba de meterse contra el Big Show. Y el Big Show le dijo, mira, ¿sabes qué? Mocoso, me cansé de ti. Anda a freír respárragos por otra parte. Y vete con tu maletín hasta tú sabes dónde. Cuidado. La mar de interesante la situación entre Roy y SmackDown. Casi desaparecieron la marca ECW. Solamente el Chavo y Matt Hardy. Viene el obligazo de medio lado sobre el Big Show. Se estremece el gigante. Las leyes de las probabilidades todavía están empatadas para Roy y SmackDown. Cuatro superestrellas por cada equipo. Y más adelante, el final de la lotería. Medio millón de Bijuyo entregará en este programa el señor Pac-Man. Solamente aquí los residentes de los Estados Unidos, por supuesto. Y mayor de 13 años. Viene el Chavo en la esquina. Dominando a Jeff Hardy. Hay giro. Lo lleva el esquinero. Hay acción también de Matt con Triple H. Bloquea. El campeón de la WWE. Va a la carga el Chavo. Lo recibe Jeff Hardy. Viene. ¡Wow! Y esa patada de media bola. ¡Ele mira al Chavo! ¡Chavito! ¿Qué pasó? ¡Chavito! Ahora dejaron a Matt solo por la ECW. ¡Giro del destino! ¡Giro del destino de Matt Hardy sobre Triple H! ¡Ahí lámese de trompo en la uña! ¡Contra el campeón de la WWE! ¡Oh, no! ¡Plancha del Big Show sobre Triple H! Bueno, bueno. Ahora es Matt Hardy que se dispone a castigar... ...el más valioso del juego de SmackDown. MVP buscando acabar con una de sus víctimas. ¿A quién elige? ¡Hay casa llena! ¡Se va sobre King! ¡Ahí va! ¡Oye, no! ¡Ese es el equipo! ¡Nadie en casa se quitó Jeff! ¡Pero un momentito! ¡Ment Hardy lo eliminó! ¿Pero qué le pasa a MVP si le estaba dando a un compañero de SmackDown? ¿Estaba dándole a Jeff Hardy? Oye, buena observación. Y hablando de equipos. Aunque son hermanos, están en marcas diferentes. Matt por la ECW. Jeff por SmackDown. Y se fueron a la batalla. Oye, tú ves la ingratitud. Matt va a defender a Jeff. Y ahora Jeff lo ataca de primero. ¡Mira, Marcelito! ¡Esto es así de hombre! ¡Esto es de hombre! ¡Esto es de hombre! ¡Por equipo! ¡Espero que su hermano lo castiga un amigo fan! ¡Viene, bloquea, va Matt Hardy! ¡Ole! ¡No, mejito! ¡Esto es como un gato, yo te lo dije! ¡Se salva! ¡Viene la patada! ¡De bola! ¡Y eliminado! ¡Por su propio hermano, Matt Hardy! ¡Matt Hardy es eliminado! ¡Bien hecho! ¡Por ir a defenderlo! ¡Y lo salvó de la patada que le iba a dar en el MVP! ¡Sí, la ECW se elimina de la competencia! ¡No se va a nadie! ¡Revisamos de breve con más acción! ¡I guess I'll let you guys close this match now! The top of Batista's head has been damaged as we can see. I don't understand how either, both of these guys are knocked out. And now, Ed, it's Kane. Watch Batista's head ramp with edge. That's skull meeting skull, man. The new man wearing a helmet. Batista seriously damaged, and don't forget he and Edge beating that championship match Sunday. Wow. Oh, my God. You know what, ladies and gentlemen, so much on the line here. The injury factor, the draft picks, the pride, so much the intangibles of representing your team and winning. And you almost can believe, look at Kane trying to, that rear neck and chugging the big show. Oh, man. Wow. La acción al rojo vivo. Hemos regresado a San Antonio. Aquí ha habido de todos, como en Botica. Y ha sido eliminada la ECW. Esta que batalla a Raw y SmackDown. Sigue vivo todavía en Game Party. Triple H no lo eliminó. Bueno, no lo había eliminado. Otra posibilidad menos para el equipo de SmackDown. Solamente dos superestrellas, el campeón del mundo y el Big Show contra cuatro de Raw. Marcelo, las cosas lucen mal para SmackDown. Miren la diferencia. Oh, lanza. 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 Lanza de Batista. El campeón del mundo. Él está envidioso. ¿Qué se cree que es esto? Night of Champions quiere lastimar a Edge en estos momentos de esa forma, mi hijito. No le va a jactar el campeonato del mundo ni aunque le rezan a la abuela tuya porque no te va a ayudar. Amigos durante los comerciales chocaron de cabeza Batista y Edge Y hay una hemorragia En el rostro de Batista Quien quiere eliminar al Big Show Eso es mucho que decir A menos que reciba rápidamente ayuda de alguien No lo va a lograr sacar Eres tu quien va para afuera Batista es eliminado El Big Show lo hizo Y ahora si Sin Batista las posibilidades Siguen vivas Para la gente de SmackDown Ahí está el campeón de la ECW Kane quien se enfrentará al Big Show este domingo En WWE Night of Champions Viene rompe la garra El Big Show va al ataque A ver si logra confeccionar su garra Tiene el campeón de la ECW Bloquea la máquina roja Dispara codazos Se estremece el Big Show ¿Qué? Ay, 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 ay Viene Ahí está Todavía se salva Todavía se salva ¡Oh, no! Eliminado Kane Bueno y ahora si Nuevamente gracias al Big Show Las cargas vuelven a estar parejas Dos por SmackDown Dos por Raw Triple H El rapero El campeón del mundo Big Show En una noche donde el escenario cambió Que dos cambios más nos queda en la noche ¿Y quién se llevará los 500 mil dólares que le quedan al jefe? Ahí está Al golpe Oye, que quede bastante claro que si en estos momentos mi campeón, mi caballo No está ayudando al Big Show es porque después de la... Dile que eso Doble suplex Horrible Lanza que recibió contra Batista Pues también está lastimado Está medio... Ido del lugar Cena Triple H Trabajando Por obligación Por el mismo equipo La marca lo exige Pero este domingo será Cena Triple H En WWE Night of Champions Por el título de la WWE Todavía no se mueve Edge Recuerden que chocó de cabeza con Batista Batista sufrió hemorragia Fue eliminado por el Big Show Como todos vimos Viene el contraataque Ahí está Cena Ahí está Triple H Van a la carga Dos contra uno Viene Doble tacleada No, no lo sacaron No lo sacaron No lo sacaron todavía Hace falta una gandola Un camión de volteo Viene, 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 viene Ojito, lo van a sacar ¡Wow! Parece que Raw va a ganar ¡Solamente le queda a Edge! Pero Edge no puede Edge está todo desweñingado ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha hecho Cena? No, Cena empujó Ah, Triple H ¡Ah, no! ¿Qué ha hecho? Y ahora Edge Edge elimina a Cena Es el caballo De los mayulleros El campeón del mundo ¡Ganador! ¡Es la marca SmackDown! Es la superestrella más grande De esta compañía En estos momentos De pie Una batalla real increíble Lo mejor de la WWE Y él queda de pie Representando su compañía Y ahora recibirá su marca Las dos últimas superestrellas De esta lotería 2008 Dos últimas selecciones En este programa Habrán más durante la semana Revisen WWE.com ¿Quiénes son los dos? Bueno, ya sabemos Que por lo menos No se llevan a Doña Viquita Para ninguna parte Porque es a favor de SmackDown ¡Viene! ¡Viene! ¿Quién se va? ¿O quién se va para SmackDown? ¡No sé, chicos! ¡No me pongan nervioso! ¡Mr. Kennedy! ¡Ay, papá! Otro de los míos Pero... ¡Y otro que le tiene ganas! Cuando este señor Le provoca algo No lo suelta ¡Amenazando rápidamente! ¡Mr. Kennedy! Mira, Edge No te me preocupes por ahora Ahora lo importante es Batista y Night of Champions ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será el otro O la otra? ¿Será una diva? ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué, qué? ¡El campeón de la WWE! ¡Triple H! Mira, compadre Mira cómo le quedó la cara Desfigurada No lo pude creer Acaba de terminar De pelear por su marca ¡Celo! ¡Triple H! ¡El campeón de la WWE! ¡Va a la marca De Edge! ¡Donde Edge es el campeón! Como yo sé que Triple H va a ganar En Night of Champions Y Edge va a retener Los dos campeonatos importantes El Mundial y el de la ECW Van a estar solamente En SmackDown ¡Bravo por la gerencia De Doña Viquita!